Viernes a la noche, cenando acá, los dos con mi esposo, teníamos todo abierto porque estaba precioso. Así que, de repente nos encontramos con dos personas aquí adentro, no pudimos hacer nada, y nos tiraron al piso y entraron dos personas más. Así que dos personas nos cuidaban y las otras dos personas recorrían la casa. Estuvieron una hora, así que bueno, hicieron de todo lo que se puedan imaginar. Abrieron todo, tiraron todo y bueno, a ellos les interesaba el efectivo. Así que, bueno, de tecnología se llevaron una tablet y después no les interesaba otra cosa. El equipo de cámaras de seguridad se llevaron completo y Chinito largó la recaudación del supermercado. Y... ¿Su marido no tiene un supermercado? No, para nada. Este... Pero es... Es japonés. Es japonés. Así que le empezaron a pegar y le ponían un nylon en la cabeza y él no podía respirar, se lo sacaban y dale, canta y dale, canta y bueno, así varias veces le pusieron la bolsa en la cabeza y le seguían pegando. Yo tirada acá con una persona custodiándome y... Y bueno, estuvimos así una hora, una hora que yo pensaba, nadie nos va a ayudar porque acá nadie veía nada. Esa fue una hora que en la vida pensé que iba a pasar esa situación. Claudia, los cuatro armados, ¿qué tipo de máscaras llevaban puestas? Bueno, lo digo por lo que vio mi esposo, porque a mí me pisaban la cabeza para que no la levantara. Había uno que tenía una máscara blanca, muy parecida a la que han usado en alguna película, con los rasgos pintados de negro, esa. Y otros tenían máscara negra. Notaba yo que estaban enmascarados, porque al hablar la voz distorsionada tenían. Estamos felices que estamos vivos. Nada más pedimos que eso, estamos felices porque estamos vivos. La situación no te la quita nadie, pero bueno, ya pasó, ya pasó.